Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como derrotar al jefe Saito Yoshitatsu en Nioh 2. Este es el noveno jefe del juego y lucharemos contra él en la misión principal la fortaleza vacía. En la descripción del vídeo encontraréis toda la información necesaria para derrotarle fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!